En Secretos de Cocina le damos la bienvenida al mes más lindo del año con deliciosas recetas navideñas. Por eso te traigo una deliciosa pierna mechada de cerdo, también arroz verde, el gnoc, pan de fruta confitada, tacos de pollo con ciruela y bebida de jengibre. Te espero lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Canal 3. Y recuerda visitar www.secretosdecocina.com No mires a mi novio. La tercera en discordia. Los celos enfermizos de Lucía. ¿Tú no vienes ginecólogo? Claro, o sea, imagínate. Lo que ven no es precisamente lo que otros verían. Trato muy distintos tipos de personas que son muy agradables, muy atentas. No, yo hice una pregunta y quiero una respuesta. Claro. La tercera en discordia. Lunes a viernes, 9.30 horas, aquí en Canal 3. Llega alguna paciente. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No me siento bien, no me siento bien. Aparte tú ya, ya deja, ya deja de tomar. Y si se meten conmigo, va a ser lo último que hagan de su miserable vida. Mariluz, cásate conmigo. No sé qué decir. La hermosa marrona ya está bien, clavelia es contigo, acusado. ¿Será este el comienzo de un nuevo amor para la vida de Samuel? Descúbralo en Corazón Guerrero. Lunes a viernes, 10.30 de la mañana por Canal 3. Que les desea felices fiestas. Quiero que me agradezcas en especie. Ya encontré la manera de demostrar que Romina no es la responsable de lo que le pasó a Bárbara. ¿Qué me pasó? Mi amor, recuperaste la conciencia. El día que te fuiste, antes de que acabara tu turno, perdiste tu trabajo. Una terrible noticia para Nicolás. ¿No has contestado, papá? ¿Qué haces aquí? Se corrieron de la escuela. Vamos a hablar con calma, ¿por qué no pasas? S.O.S. Me estoy enamorando. Lunes a viernes, 11 de la mañana por Canal 3. ¡Felices fiestas! Quisiera una relación seria contigo, Oscar. Como dueña del Grupo Vega, exijo tu renuncia efectiva inmediatamente. ¿Será este el final de la carrera de Ángela? ¿Tú tuviste algo que ver con la situación esa del ciclista al que atropelló a Leonardo? ¿Qué? Yo fui amante de Samantha cuando ella estaba casada con él. Darío y yo fuimos amantes. Estoy enamorado, estoy más que obsesionado. Estoy completamente loco por ti. Contigo sí, lunes a viernes, 13 horas, en Canal 3. Que les desea felices fiestas. ¿Qué haces aquí, mujer? Hermano, estoy aquí para ayudarte. Vine a salvar tu vida. Sé que no eres un asesino. Armarán la tumba y sacarán el cuerpo. ¿Qué haremos ahora? Debemos irnos de inmediato. Si alguien nos ve aquí, mujer, entonces sí estaremos arruinados. Lo encontraron. Encontraron el cadáver. Me robó mi vida. Lunes a viernes, 16 horas, aquí, en Canal 3. Que les desea felices fiestas. ¿Estás bromeando? ¿No hay piratas aquí, o sí? No, Fadik, no digas tonterías. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asesino! No se muevan. Esto es un robo. Son arenas moviditas. Alton, no se muevan. No se muevan o nos hundiremos. ¡Auxilio! ¿Acaso estamos perdidos, amigo? Irá más rápido. Amigo, ¿qué vamos a hacer? Griten. ¡Auxilio! Volver a amar, lunes a viernes, 17 horas, por Canal 3. ¡Felices fiestas! ¡Ay, viejito! Terrible accidente. ¡Ay, parece que está muerto! ¡Ay, no! Hices puros disparates. Solo es una pregunta que te hago, contéstamela. ¿Te casarías conmigo por dinero? Por muchísimo dinero. ¿Quién te conviene es don Sebastián? ¿Aceptarán María y Mística la propuesta? Descúbralo en María Mercedes, lunes a viernes, 18 horas, aquí, en Canal 3, que les desea felices fiestas. ¡Ah! 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 Un asesino tan sofisticado no deja un testigo vivo, sino una razón. Mentes criminales, todas las noches, a las 23 horas. La justicia sin fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es tiránica. Blaise Pascal. Aquí, en Canal 3. La tradición musical. Policía Ministerial. Quedan detenidos por robos con violencia. Le juro que yo no me robé nada. Es que yo no dije que haya sido bien. Yo hablo Medina Mundró. No leas. Solo filmé. Como dice el dicho. Entre mula y mula. Nada más las patadas, señor. Sábados, 20 horas. Pero si usted me prometió que yo me pudiera a mi casa. No, tú firmaste una confesión siendo el chinero. Por Canal 3. Porque mientras no te separes de ellos, nosotros vamos a seguir siendo la casa chica. ¿Es cierto que no nos quieres porque somos la casa chica? ¿Eso es cierto? Vamos a Dios, respóndale. ¿Qué no se dan cuenta que están perjudicando a mi hermanita y a mí con todas sus discusiones? ¿Qué? Ya, 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 ya. ¿Qué le estás pagando a mi hermanito? Ya, no te suban, ya. La situación de su hijo es muy crítica. La Rosa de Guadalupe. Sábados, 21 horas. Su hijo tiene un cuadro de leucemia aguda. Por Canal 3. Están aquí primero, porque no tienen otra cosa que hacer. Mi amor. Olvida eso, defiéndete. Oye. Hicieron sonar la campana de alarma. Vinieron, padre. Están aquí. ¿Quién está aquí? El diablo y sus demonios. Ditingos, domingos, 21 horas, aquí en Canal 3. Canal 3 le reserva este sábado las más grandes emociones ahora temprana. La espada mágica. Excalibur, la de Arturo, ha sido robada. ¡Alguien ha robado a Excalibur! Y Cáverot está en peligro. Excalibur debe estar solo en manos de Arturo. Un misterioso caballero busca recuperarla. Pero, ¿por qué se esconde? ¿Por qué esconde su identidad? La espada mágica. Sábado 2 de diciembre, 8 y 12.45 por Canal 3. La película de Vox Fonny y el Correcadinos le da seguimiento a las gratas sensaciones del sábado 2 de diciembre en la mansión del conejo más rico del mundo. ¡No! ¡Gracias! Y desde su espectacular piscina, nos muestra lo más divertido y lo más desastroso de su aventura. Sábado 2 de diciembre, 9.30 y 14.15. ¡Guayle, Coyote! ¡Súper genio! Por Canal 3. Escapando de una tragedia familiar, Johnny y Sara sin dinero ante un futuro incierto es la historia y la página más representativa del carácter irlandés en medio de un vecindario incierto. ¡Ah! La rescataré de nuevo. Eso son dos besos. La arrojaré de nuevo y la rescataré tres veces. Son tres besos. Los dulces sueños están llegando. Vamos, hay que recogerlos. La tierra de los sueños. Sábado 2 de diciembre, 11.30 por Canal 3. ¿Por qué quieren cerrar el servicio secreto británico? ¿Qué fuerzas e intereses mueven a políticos marrulleros? Mientras M intenta averiguarlo... Con todo respeto, señor, esto pudo ser veo. El 007 es vinculado a través de un mensaje encriptado. Espectre, sábado 2 de diciembre, 16.15 horas por Canal 3. Dos solteros, John Travolta y Robin Williams pasan de la noche a la mañana a niñeros pidiendo problemas tras problemas. Totalmente transformados. Eres viejo. ¿Cómo es que no tuviste otros hijos? Papás a la fuerza. Domingo 3 de diciembre, 8.15, 12 y 15.45. Oiga, señor, ¿me da la pelota? Sí, con gusto. Por Canal 3. Ahora, Canal 3 les lleva hasta la intimidad del más romántico diario de la hermosa protagonista, donde se lee 30 días para encontrar esposo... Muy viejo, muy joven. Debe mostrar compasión. O deberá olvidarse del trono. Él no es su prometido, ¿sí? Él quiere quedarse con el trono. El diario de la princesa 2, domingo 3 de diciembre, 9.45 y 13.30 por Canal 3. Marte puede necesitar padres. ¡Mamá! Pero la Tierra necesita buenas películas. ¿No hay aire? Mamá, es Marte. Y esta es una de ellas. ¿Losos son marcianos? Sí. Los peludos son los buenos, los de uniforme los malos. Solo espero no toparme con... Canal 3 presenta... Marte necesita mamás. Domingo 3 de diciembre, 17.15 horas, aquí en Canal 3. Perdido accidentalmente... Mamá, papá, Duque. Baby busca retornar al hogar y vaya si encuentra una aventura extraordinaria con qué amiguitos, un canguro, un tigre y un camello, entre otras criaturas. Mi familia me dejó por accidente en una estación de gasolina. Muchas veces lo hacen a propósito. No se puede confiar en los humanos. Las aventuras de Bailey, El Cachorro Perdido, sábado 9 de diciembre, 9 y 14 horas, por Canal 3. El rey de las carabazas quiere secuestrar a Salita y... Sembrar pánico en vez de alegría. ¡El terror! Es nuestro fin. ¿Te asusté? Gritos hasta el fin. ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! El pueblo de las brujas está revuelto y sus habitantes están perplejos y conmocionados. La peor tragedia de la historia. El extraño mundo de Jack, sábado 9 de diciembre, 12.30 horas, por Canal 3. Huérfanos de mamá. Mamá era muy traviesa. Creo que lo heredé de ella. Nuestros amiguitos descubren que su adorable perrito está en peligro. La novia de papá está confaunando contra el cachorro. Porque está cegado por esta rubia cabezona. Nada que no se pueda arreglar con disciplina. Habrá que salvarlo a toda costa. Un perro en Navidad, domingo 10 de diciembre, 8, 11.45 y 15.30 por Canal 3. Una maravillosa historia. Una hermosa princesa capaz de salvar un reino. Una reina de jengibre con poder para destruirlo. Monstruosa bruja. Nada en esa mujer es maternal. A su servicio, majestad. ¡A suelo! El Cascanueces y los Cuatro Reinos, domingo 10 de diciembre, 9.45 y 13.30 por Canal 3. ¿Alguien está molesto con su estatura? Él no entiende por qué no es un pequeñito. Canal 3 se esmera en presentar la mejor producción para los niños. Con el simbólico Santa. Tú no eres Santa. ¿Qué te pasa? Claro que soy Santa Claus. ¡Es un impostor! El domingo 10 de diciembre, 17.15 horas por Canal 3. ¡Sujétate, hijo! ¡Esto se va a poner muy rudo! Todas las Navidades, Santa entrega regalos a todos los niños de la Tierra. Pero, ¿cómo lo logra sin olvidar a ni uno solo de los niños? ¡Brendon Doherty, Ruby Miller y esa es de Grey Smith! ¿Quiere un elefante? Esta es la historia Arturo Navidad. Operación Regalo, sábado 23 de diciembre, 9.45 y 13.30 horas por Canal 3. ¡Feliz Navidad! ¡Señor Wilson! El terrible Daniel intenta enseñarle a su vecino el espíritu de la Navidad. ¡Oh, mi pay de manzana, pera, está arruinado! Mientras espera que Santa le regale algo que no se ha merecido del todo en sus primeros seis años de azarosa vida. Una Navidad con Daniel el Travieso, sábado 23 de diciembre, 17.15 por Canal 3. En el tejado de mi casa hay... Cargada de acción, diversión con niños, perritos y muchas otras maravillosas sorpresas. Esta es una alegre aventura contra el tiempo. La Navidad fue un milagro para nosotros. Todos los perros consiguieron un hogar y a alguien que los quisiera. Y tuvimos la sensación de que la mamá de Mickey estaba ahí. 12 Perritos de Navidad. El Gran Rescate. Domingo 24 de diciembre, 12.30 horas por Canal 3. El Vuelo del Reno se convierte en la historia que descubre los secretos navideños de Santa. ¿Nick? Sí. ¿San Nick? ¿Prineo? ¿Regalos? Alguien sigue al Reno y sin querer pone al descubierto toda la verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba, chicos! ¡Arriba! ¡Sonreiremos al oír tu nombre, Rodolfo! El Vuelo del Reno, domingo 24 de diciembre, 14.30 horas por Canal 3. Como ya saben, pensé que podríamos probar algo distinto para la... María recibe el anuncio que pronto será madre. Y darás a luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Una madre para ser adorada por la humanidad, por el fruto bendito de su vientre. Dios... ...encarnado. Vea con nosotros la historia Jesús, el nacimiento. Domingo 24 de diciembre, 16.15 horas por Canal 3. Niño espera el tintineo de las campanas del trineo de Santa. Solo faltan cinco minutos para la medianoche. De pronto, un reluciente tren negro frena frente a él. ¡Todos a bordo! ¿Cuál será su destino? ¡Rumbo al Polo Norte, claro! ¡Este es... El Expreso Polar, domingo 24 de diciembre, 18 horas por Canal 3. Como ya saben, pensé que podríamos... ...probar algo distinto para la cena de este año. Daniel Stern protagoniza una historia diferente de la Navidad. Todo lo que sucede es nuevo, sorprendente. ¡Eso es lo que hacemos el señor y la señora Claus todas las noches! Una historia de Navidad 2, domingo 24 de diciembre, 19.45 horas... ¡Yo quiero verlo ahora! ¡Yo también, gordito! ...por Canal 3. ¡Ho, ho, ho! Claro, llama a la policía, hermano. ¡No, no llames a la policía! ¡Miren, allá hay un policía! ¡Está por allá! ¡Llámenlo! Hay dos hermanos Claus. Fred, problemático, polo opuesto al cariñoso hermano Nicolás o Santa. Fred debe reconciliarse con la sociedad, pero tiene otros planes y pone en peligro a la Navidad y al mismo Santa. El hermano de Santa, Fred Claus. Domingo 24 de diciembre, 21.30 horas, por Canal 3. Canal 3 lo invita a disfrutar su Navidad con excelentes producciones. A las 10.15 de la mañana, Lucas y el espíritu de la Navidad. ¡Feliz Navidad, tío Lucas! Y a las 11.40, un cuento de Navidad. Ya lo dijo el pequeño Tim. ¡Bendiciones a todo el mundo! Lunes 25 de diciembre, por Canal 3. Bueno, si algo puede hacerlo cambiar es ese vestido. ¿Y tus citas ciegas? Diablos, borré su número. Me gustan las mujeres con estilo. Mi teléfono va a sonar. Tendré que tender esta llamada y tendré que ir. ¿Tu esposa? ¿Cómo que tendrás que irte? ¿Estás casado? Me estás mirando, Jack. Te lo estás tomando tan bien, ¿sabes? ¿Qué quieres, que me vuelva loca? 12 citas de Navidad, lunes 25 de diciembre, a las 12.30 horas, por Canal 3. Sí, ese soy yo. Rusty Camp. No, 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 ese no soy yo. Por acá, por acá. Sí, ese soy yo. ¿Cómo te fue con el vestido? Fue interesante. ¿Sí? Sí. Por no decirle horrible. Soy muy alérgica a los perros y sigo estornudando y me pone muy mal. Uno de nosotros debe ir y pedirle lo que todos queremos para Navidad. Que se casen. Así es. Una Navidad con vestido de cola. Lunes 25 de diciembre, a las 14.15 horas, por Canal 3. Ah, pronto veremos qué tan real eres. Realizo esta visita por tu bien, amigo Scrooge. ¡Ah! ¿Es el espíritu que debía visitarme? Lo soy. ¿Quién es usted? Soy el espíritu de Navidades pasadas. Acérquese y conózcame mejor, Scrooge. Soy el espíritu de la Navidad actual. Los fantasmas de Scrooge. Lunes 25 de diciembre, por Canal 3. ¡Gracias! 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 ¡Ellen ya lo arreglé! ¡Todos vengan rápido! ¡Miren las luces! ¡Gracias! ¡Hora de partir! ¡Adiós! ¡Gracias! de Navidad, lunes 25 de diciembre por Canal 3. Kate Hudson y Anne Hathaway. Muy amigas, pero no como para aceptar. Casarse el mismo día, a la misma hora, el mismo mes y en el mismo escenario. Una debiera ceder, pero ahora será una feroz competencia. Guerra de novias, sábado 30 de diciembre, 9.15, 13 horas y 16.45 por Canal 3. Owen Wilson y Jennifer Aniston se convierten en una pareja de tres cuando deciden adoptar a un perro amoroso, pero incorregible. ¡Marley, no! ¡Marley, no! ¡Marley! Les hará en su hogar un verdadero caos, el hogar de J&J. ¡Espera! ¡Espera, espera! Marley y yo, sábado 30, 10.45 y 14.45 por Canal 3. No está en el mapa, pero está en el mar. ¡Impacto! Fuerzas titánicas despiertan en los dominios del poderoso Kong. Extraños, soldados y científicos... ¡Maten a ese maldito animal! ...participarán en una batalla final por escapar de un mundo primitivo al que la humanidad lo corresponde. El sábado 30 de diciembre, 16.45 horas por Canal 3. Tienes 900 años. ¡Llamadura! ¿Verdad? Gracias, Santa. Eres bueno. Por eso la enorme panza. Contrapeso. ¿Quieres insultos? Te voy a insultar. Pero voy a aplastarlos antes. ¿Todos listos? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Santa Claus 2. Domingo 31 de diciembre, 8 de la mañana, por Canal 3. Atrapante, interesante, una mezcla de sensaciones, la trama humana que cautiva por las relaciones entre los protagonistas... ¡Pero quedó arreglado! ...llena de curiosidad culposa. ¡Ciebra la escotilla, ahora te va a matar! Espero que no. ¡Sí! Pasajeros, domingo 31 de diciembre, 16 horas por Canal 3. ¡Y tú debes aprender a controlar tu mal genio! Bella descubre poco a poco que la bestia es más humana que muchos y que en realidad tiene un gran corazón. Dejémoslo dormir. Pronto el amor asomará con gran fuerza. Solo deje de estar nervioso y dígale a Bella lo que siente. Siempre como el sol. La Bella y la Bestia, domingo 31 de diciembre, 20 horas por Canal 3. Canal 3. Circo du Soleil, mundos lejanos. Un espectáculo exótico de sorprendentes heroísmos y de increíbles hazañas. Circo du Soleil, mundos lejanos. Lunes, 1 de enero, 17.30 horas por Canal 3. Vamos, señor. No debe hacer esperar a su entrenador personal. Por favor, dile a Arnold que no quiero hacer ejercicio hoy. Espero que no le moleste, pero Arnold canceló. Así que voy a ocupar su lugar. Me llamo Claudia. Ay, yo... Brazos extendidos. Flexionen las rodillas. Abajo, arriba. Ricky Ricón. Lunes, 1 de enero, 20 horas por Canal 3. Yo soy el hijo mayor de cuatro hermanos. A mi mamá le dicen la monarca de Morelia. Y sí que hace honor a su apodo. Les presento a Paula, mi esposa. Un amor que desafía las reglas. Ella no se lo merece, la va a tratar fatal. Lárgate. Esa mujer trabajaba en un bar. Te prohíbo que hables mal de Paula. Ya deja de convertir mi vida en un maldito infierno. Eternamente amándonos. Graz estreno 2 de enero, 10.30 horas por Canal 3. ¿Qué haces? ¿Quién? Llega a Canal 3 una historia encantadora con un elenco de primera. Tariq es la mayor bendición en mi vida. Es perfecto sin familia. Si está vivo o muere, es algo que no sabemos. Donde nos enseñarán grandes lecciones. Díganme el nombre del paciente. Y está en las últimas. Mi familia tan insoportable. La familia de mi esposo. Estreno 2 de enero, 17 horas, solo por Canal 3.